José Abadi, que es médico-psiquiatra, psicoanalista y escritor. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando estamos tanto tiempo encerrados? Lo que hablábamos más temprano. Bueno, y la verdad, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Qué nos pasa en nuestra mente? ¿Qué nos pasa en nuestro cuerpo? Hola, José. Te saluda Marcela Navarro, Sergio Suárez, aquí en Canal 7 Mendoza. Un gusto tenerte y un gusto escucharte. ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto para mí estar con ustedes también allí y con todos los mendocinos. Un verdadero gusto. La escuchaba recién, Marcela, efectivamente, y usó una palabra interesante, que es encerrados. Con lo cual ya le está dando una cierta respuesta a su pregunta, por decirlo de algún modo. Empezamos en un principio con el quedate en casa. Yo promoví mucho el quedate en casa y no el aislamiento o encierro. Porque estas dos palabras generan una vivencia de aprisionamiento, de castigo, de prohibición. Y disparan muchos afectos, muchas vivencias inconscientes, muchas conductas. En cambio, el quedate en casa tiene la fuerza de una elección. Soy libre de elegir, me quedo en casa para cuidarte y cuidarme. Bueno, esto lo insistí bastante durante bastante tiempo. Pero, 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 ¿qué pasa? La cuarentena se convierte en algo cada vez más largo. Ya iremos por cuántos días? ¿Desde el...? ¿130, más o menos? Sí, ciento, no me acuerdo ahora, pero por lo menos 130. Medios de marzo. Claro, claro, de cerca del 20 de marzo, mucho. Mirá qué interesante. Ni pudimos recordarnos este, qué, cómo se llama, cuántos días van de tantos que son, ¿no? Entonces, el quedate en casa se hace más difícil y se empieza a sentir cada vez más que lo que vos mencionás, el encerrados, eso que nos hace sentir aprisionados, lejos, crea un cierto escepticismo, esta postergación permanente de la apertura deseada. Entendemos la lógica, por supuesto que sabemos intelectualmente las dificultades que implica abrir una cuarentena cuando el virus está circulando a la velocidad que está circulando hoy. Pero entonces nos preguntamos también si estará suficientemente bien organizado y pensado, si habrá sido de un modo o de otro, pero bueno. Eso, lo importante es que nos termina generando a nivel inconsciente una cierta sensación de infinitud. Esto no termina más, te diría inconscientemente mucha gente. ¿Y eso qué provoca? Provoca desde un aumento de la ansiedad, un aumento de la angustia, provoca la angustia y la ansiedad, provocan, como ustedes muy bien saben, trastornos en el cuerpo, es decir, trastornos que tienen que ver con el sistema neurovegetativo, taquicardia, agitación respiratoria, trastornos gastrointestinales, contracturas, y la gente se asusta, tiene miedo. Hay que saber y hay que decirle a la gente que el cuadro panicoso es sufriente, es verdaderamente un cuadro de un malestar importante, pero no hay ningún peligro de que nadie se muera ni se vuelva loco por nada de todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la depresión. Perfecto, esa es la otra variable. Y la otra cosa que te quería sumar, y así me lo contestás todos juntos, por un lado la depresión y por otro el miedo de, por ejemplo, ir al médico, y la verdad que por ahí tengo una enfermedad que me tengo que controlar, tengo miedo de contagiarme, y ahí viene ese miedo que me genera que no me cuide mi salud, también en ese otro aspecto que es fundamental, que es un mal peor. Exactamente, son muy importantes, porque yo te decía que por un lado estaba la ansiedad y la angustia con toda la generación de estos trastornos psicosomáticos, si vos querés, de estas manifestaciones corporales que la gente la asusta mucho. Estamos hablando de trastorno panicoso, es decir, un miedo que no es pasible de ser medido y manejado y que nos dispara cualquier tipo de vivencias e imaginaciones. Ahora, después este escepticismo que te planteaba antes, nos lleva también a la otra variante, que ya no es solamente la angustia en su manifestación corporal o la irritabilidad, sino también que el pesimismo. Y el pesimismo y el escepticismo de qué son tobogán, de la depresión. Y la depresión de qué tiene que ver con una vivencia de pérdida, ¿saben? Es decir, algunos tienen la fantasía que le están expropiando parte de la propia vida, ideales que quedan como proyectos ideales, que quedan truncos, el miedo a no ver a los mayores, porque está la cantidad de advertencias en algunos aspectos muy positivas, pero que cuando se convirtieron en sobreinformación son negativas y aturden y asustan de más, que ya empiezan las fantasías de podré ver a mis abuelos, qué pasará con aquellos que no veo hace tanto tiempo, estarán allí. Y a nivel consciente o inconsciente aparece inmediatamente la sensación múltiple de pérdidas y esto que provoca la pérdida de depresión. Y vos ibas a algo muy importante, la gente que deja de consultar acerca de enfermedades que tiene por este miedo, ¿sabes qué es eso? Eso es cuando toda esta situación, en lugar de crearnos el miedo útil, yo propongo siempre el miedo útil y no al pánico inútil. El miedo útil es aquel que sabe dimensionar lo que enfrenta, cuenta entonces con qué si tiene esa objetividad, con qué herramientas puede enfrentarlo, con qué tiempo y qué dimensión tiene el adversario. El miedo útil, patrimonio de los valientes, no de los cobardes, es sumamente útil. Y evita el pánico inútil, que es cuando quedas bloqueado, paralizado, cuando a la dimensión de lo que ocurre ya no podés medirla, cuando no acertás en cómo reaccionar. Bueno, parte de ese cuadro panicoso, cuando se supera el agudo del cuadro panicoso, pero queda como una tensión angustiógena sobrelevada, lleva a que mucha gente esté, por ejemplo, con trastornos cardiovasculares importantes, con un infarto potencial, y en lugar de ir a consultar al médico, se queda por miedo a que médico, hospital, sanatorio, todo sea lo mismo que el coronavirus, y se muera. Y entonces, ¿qué le pasa? Se muere de un infarto. Miren qué curioso. Por miedo a la muerte, se mueren. Yo di una conferencia hace poco, una ponencia en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, en un Ateneo, para un montón de cardiólogos argentinos, y en Georgetown, en Washington y Londres. Y era impresionante, por eso tan acertada la pregunta de ustedes. ¿Saben cuánto disminuyó en mayo, en abril-mayo, las consultas por infarto? ¿Cuánto? 60%. ¿Saben lo que pensaron los cardiólogos? Sí, pensaron que el coronavirus terminó con el infarto. Curiosamente, una de las enfermedades que más muerte provoca, mucho más que el coronavirus. ¿Qué descubrieron después? ¿Saben cuánto porcentaje de muertes había aumentado el infarto? 40% más que de costumbre. Consultó un 60% menos, murió un 40% más. Miren ustedes. Y esto, háganlo extensivo a distintas situaciones médicas. Muy importante, vayan al médico, consulten, tomen todos los protocolos necesarios, pero no conviertan al que brinda la curación en aquel agente del contagio. José, te pregunto también por los chicos de la casa, si yo veo a alguien de mi familia que está con esto que decís vos, ansiedad, angustia, no querer salir, no querer hacer tal cosa. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Los padres con los hijos y en realidad también con nuestros padres, cuando esta situación se da en el seno de la familia? Excelente pregunta. ¿Qué le decimos a los chicos? Me preguntan muchas veces. Una de las cosas importantes para no angustiarlos, porque seamos honestos, después de 30, 35, 40 días de una situación de cuarentena, la salud mental, el psiquismo se ve afectado. No es verdad que no pasa nada. Se ve afectado. Y en la cantidad de días de ahora ni se imaginan. Trastornos, como les decía, todos estos que hablamos, más fobias, inhibiciones, trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, los chicos que sienten, ya siendo chicos, inhibiciones, una cierta sensación de desconcierto porque no ven los amigos, la ausencia de aquellos referentes adultos que le enseñaban o lo educaban, pero que también respiran. La angustia de los padres. Entonces, los padres, para hablar con los hijos, elaboren parte de esa angustia que inevitablemente también a ellos los afecta para que la narrativa que utilicen, es decir, la forma que les cuentan, esté de acuerdo a la edad del chico y puedan explicarles que hay una enfermedad ahora que contagia a mucha gente. Pero, papá, ¿se muere mucha gente? No, mucha gente no se muere, pero contagia mucha. Si no se cuidan, pueden llegar a pasarles algo como la muerte en algunos pocos. Pero nosotros nos quedamos en casa porque de este modo, ¿sabes qué pasa? El virus está lejos. Y así estamos nosotros durante un tiempo cuidándonos porque los médicos y la gente de la ciencia, como muchas veces antes en la vida, en la medicina y en la historia, esto lo va a curar. Esto es distinto que darle una información burocrática. Quedémonos, no salgas que se va a morir cualquiera, te puede morir, vos te contagias. O sea, le transmite su propia angustia al chico. Eso no es una reacción madura de los padres, sino una reacción infantil angustiada, pobres. Los comprendemos, pero hay que elaborar la propia angustia si queremos no transmitirla. Por eso la sobreinformación está tan delicada. Si se pasan 24 horas del día, 7 veces por semana, todo el tiempo diciendo muerte, 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 contagio, 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 contagio. Cuidado, cuidado. La posibilidad de usar como las ventanas que todavía quedan libres dentro de esa interioridad para imaginar, pensar distinto, pensarse a sí mismo, practicar el ocio, se ven totalmente selladas, no pueden actuar. Aparte, a veces pienso que vi más médicos en la televisión estos tres meses que en los seis años de mi carrera de medicina. ¿Cómo se llama? Es verdad, es verdad. ¿Y eso sirve para algo acaso? Den la información adecuada en cantidad y calidad adecuada a lo otro. Ni desnutrición ni empacho, gente. Las dos cosas hacen mal. Y yo creo que eso con los chicos es fundamental, porque cómo están, de algún modo, cargados los adultos con esto tendrá que ver con cómo se dirigen a ellos. Y aclararles que esto es transitorio, que esto se está solucionando, buscar posibilidades de juegos, de entretenerlos, de que las salidas recreativas están permitidas en nuestra capital. Bueno, que sí, que salgan. Sacarles la teoría, por eso empecé con la idea del pánico, la versión panicosa del asunto. Miedo útil, no pánico inútil. Igual que a la gente mayor. La otra vez una señora me pregunta la salida del supermercado. Me dice, doctor, sí, dígame señora. Pensé que la conocía. Y dice, no, no, no me conoce. Lo vi por la tele la otra vez. Ah, sí, le digo, ¿cuándo se termina esto? ¿Qué pregunta? Pensé, le digo, y entendí, le digo, mire, no tengo la fecha exacta, señora, pero no le quepa la menor duda que en un tiempo más esto se solucionó. Ahí no solamente va a poder salir mejor, va a haber alternativas de tratamiento. El año que viene tenemos la vacuna. ¿Saben qué me respondió? ¿Qué cosa? Fue muy conmovedor. Me miró, yo dije, qué mirada que me mandó. Y me dice, doctor, dice, sí, le digo, tengo 78 años. Yo no quise decirle solamente siete más que yo, sino que le dije, sí, y a los 78 años, unos meses, ¿sabe qué? Va a salir y va a disfrutar de la vida. Porque, ¿qué sentía esta mujer? Que le estaban expropiando el tiempo que le quedaba. Entonces, ¿qué le pasa a los mayores? Se sienten, no solamente como la idea de marginados, el sector riesgo, sector peligro, sino también el miedo a que este encierro despierte una soledad que evoca la angustia de muerte. Muy bueno, muy bueno, la verdad. Muy bien, nos encantó. Tenemos que cerrar la nota, nos encantaría quedarnos con usted hablando mucho más, la verdad que nos encantó. Y sobre todo, esa última parte, no tan importante. Yo siempre pienso en la gente de los geriátricos, por ejemplo, porque por ahí hay otros adultos mayores que están en casa y que tienen la posibilidad de estar con su familia, pero en los geriátricos la situación es mucho más complicada. Así que, bueno... Y, Marci, no olviden una cosa, por favor. Porque si no se... 90% de las situaciones son asintomáticas o síntomas más leves que no traen ninguna trascendencia. Del otro 8-10%, el índice de letalidad es de 1,5-1,8%, y generalmente por comorbilidad. Y no es cierto que si se tiene más de 65 años uno se muere. Estar en riesgo no es estar al borde de la muerte, porque si no se crea una fantasmagoría que termina provocando, sí, realmente daño también. Muchas gracias. Muy linda charla y muchos tenemos que cambiar el chip, te digo por lo que decías a nivel general, porque es verdad, hablas del miedo, todos esperando el parte con la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos, y se te va haciendo rutina, y te van escuchando los que están al lado tuyo. Y en un momento, uno, sin quererlo, nos vamos acostumbrando a eso. Ustedes escucharon en estos tres meses, seanme honestos, en estos tres meses, ¿alguna vez en vuestras vidas se escucharon más veces la palabra muerte? No. No. Nunca. 132 días son los que llevamos, que recién no nos acordamos exactamente cuántos. 132, desde que empezó esta pandemia. Gracias, José, un abrazo. Gracias, muchas gracias, doctor. A ustedes, un gusto. Muy amable, igualmente. Dale, gracias por recibirnos. Gracias. Muy amable. Por favor. Bien, tenemos que hacer un corte.